Y inmediatamente, al ratito bajé, estaba mi papá leyendo abajo, le dije lo que estaba viviendo y comenzamos a buscar ayuda. ¿Y son realmente unas personas enfermas, la gente que tiene bulimia o anorexia? Sí, sin duda. Y realmente, pues con el libro yo trato de enfocar eso un poco, de que esto se tiene que tratar como una enfermedad y que hay que informarse al respecto, porque todavía es un tabú, ¿no? La gente no lo toma tan en serio y sin embargo es una epidemia que está en crecimiento ahora. Tuviste también una... te buscaste de otro novio que a su vez tenía unos padres que también te compararon con la mujer Sestina y todo, ¿no? ¿Cómo fue que...? No, no, no. Eran los papás de este mismo... Ah, este era el mismo, era otro. No, no, este era el mismo. El mismo. Que tenía unos padres geniales. Qué listo, eran los padres, ¿no? Ah, los padres eran lo máximo. De hecho, debía haber sido novia de los papás, ¿no? De él. Claro, como consecuencia de eso tuvieron un hijo que, fíjate, era una lombrera. Bueno, pues resulta que los padres me compararon con las mujeres de Gogana. A mí me pareció fantástico, o sea, exótica, tenía el pelo muy largo, lindísimo. Y pues, ¿cuento toda la historia? Sí, cuéntala. Bueno, y entonces un día... Hasta la estera del desnudo. Ajá, pues un día estábamos en la cama hablando y él me dice, ay, anda a traer un poquito de agua. Yo, ay, señor, estaba... Yo obviamente estaba desnuda, tapada y no tenía con qué taparme para ir a traer el vaso de agua. Yo ya sabía que él no aceptaba la manera en que yo me veía. Así que, bueno, me paré, fui a traer el vaso de agua, se lo traje de vuelta y en lo que me acuesto me dice, tienen razón mis papás, sos como las mujeres de Gogana. Y yo solo me dije, estoy segurísima que no sabe quiénes son las mujeres de Gogana. Y le digo yo, ajá, ¿y cuáles son las mujeres de Gogana? Pues, como las de la Capilla Sixtina. Se cayó la pata de la cama y yo. Yo casi me muero. O sea, hoy día, pues que me compare con una mujer de la Capilla Sixtina no tengo ningún problema, pero en ese entonces, a los 19 años, fue como si me estuvieran diciendo, sos la mujer más horrorosa del mundo. Y lo único que le pude decir, entre lágrimas, porque fue muy duro recibir ese comentario, fue, no, esas son las de Miguel Ángel. Y nada más. ¿Y sigues todavía sin poderte ver delante del espejo, desnuda? No. ¿Ya sí te puedes ver? Por supuesto. Yo ya ahora me veo recién despierta, salida del baño, pues, en el momento en que haya un espejo, y no tengo ningún problema, le tiro un beso al espejo. Claro, y si alguien te dice gorda, pues tú diré fea, porque lo tuyo se arregla adelgazando, pero lo de ella... Pues mira, si me dicen gorda, yo digo, pues, sí, si eso es lo que ella cree. Yo viví, ¿cuánto? 26 años de mi vida llamándome igual, y no soy una mujer pequeña. Ella piensa que soy muy gorda, pues lo entiendo. Yo pienso que yo soy espléndida. Ella tendrá, o él tendrá su manera de ver las cosas, ¿no? O sea, la palabra gorda para ti era como prohibida, la odiabas. La odiaba. Y hoy día mi editora me llama Gordi, para mí es la cosa más divina que me puedan decir en el mundo. ¿Pero crees que las mujeres delgadas son más felices? No. Yo creo que la persona que está feliz consigo misma, que se acepta tal y como es, son los que están felices. Y eso, pues no tiene ni peso, ni color, ni cultura. Háblanos de Cathy. De Byron Katie. Ella es una mujer estadounidense que desarrolló un método llamado el work, y es un método para cuestionarse todos los pensamientos que te causan estrés, dolor, frustración, y que lo puedes aplicar para cualquier cosa en tu vida. O sea, cuando vas a un taller del work, pues va gente con todo tipo de problemas, todo tipo de enfermedades también. Y lo que aprendes en los talleres es simplemente a aprender a usar esta herramienta individualmente. Entonces, para que puedas volver a tu casa y tener una herramienta con que lidiar cuando tengas algún problema, o algún dolor, o algún estrés. Claro, yo me lo tomé a pecho. Yo me lancé como si no hubiera un mañana. Entonces, aprendí a utilizar el work todos los días de mi vida, tres horas diaria. Y me lo tomé realmente como si fuera mi carrera. Entonces, claro, lo que... Fui muy profundo en todas las raíces de mi dolor, de mi historia familiar, de mis historias amorosas, y pude encontrar realmente dónde estaba mi dolor, y cómo sanarlo y aceptarlo, y yo misma ser la que decía hasta dónde quiero llegar, qué es lo que necesito para ser feliz, sin que nadie me dijera cómo tenía que hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, cuando decides de escribir tu propia experiencia, el peso que más pesa... Así es. ...que hay precisamente en el libro unos cuestionarios, en los que dice, lea esta pregunta y señale aquí cuál es, o dé aquí, escribe aquí la respuesta. Exacto. Es que supongo cómo funciona el work. Sí, exacto. Son dos hojas de trabajo que uno aprende a trabajar con todos los pensamientos. Agarra cada pensamiento uno por uno y se lo va cuestionando. ¿Qué es esto realmente verdad para mí? Sí, no. ¿Cómo te afecta pensar esto? ¿Quién sería si no pudieras pensar este pensamiento? Entonces, te da una conciencia muy grande de lo que es verdad y lo que no es verdad. Entonces, llegas a ver la vida desde otra perspectiva, desde un lugar muchísimo más honesto, más en contacto con lo que vos querés y lo que vos consideras importante. Y pues en este entendimiento encuentras mucha paz y mucho amor hacia tu vida, hacia... de repente te das cuenta que, Dios mío, lo tengo todo. Tengo salud, tengo un cuerpo genial, una mente, un mundo maravilloso que se me abre todos los días y todo depende de cómo yo lo vea. Y desde ese camino que recorriste, de sufrimiento y de dolor, de tantos años y la inconversión de la gente, te voy a escribir para poder ayudar a personas que se encuentren en la misma situación y que se quiten realmente el peso que pesa, que no son los kilos, es el otro peso. Exacto. Y yo realmente sabía que en el libro no es solo para la gente que tiene anorexia y bulimia, también es para los familiares, obviamente, para que puedan entender un poco qué es lo que está pasando en la mente de los que estén enfermos, pero para también cualquier persona que no se acepte, que no sea feliz consigo misma. Claro. Bueno, el libro que lo tienen en librerías, El peso que más pesa, que además lleva toda una serie, un cuestionario muy bonito, el libro yo creo que es muy útil. Por cierto, ¿ya estás preparada para ser madre y todo? Porque hay un momento de tu vida en el que dices, pero ¿dónde voy yo a ser madre? ¿Cómo voy yo? Sí, claro. Yo me decía, ¿cómo voy a llegar yo a ser madre si no voy a poder enseñarle a mis hijos cómo ser feliz? Porque uno les puede decir, haz esto, esto y esto, pero si no les estás dando el ejemplo, ellos realmente no aprenden, los niños aprendemos, aprenden, por ejemplo. Pues hoy día, total, cuando me llegue, seré la mamá más feliz y sé que podría dar un ejemplo de cómo ser feliz. Claro. Bueno, ustedes pueden ver, también tienen ahí su página web, por si quieren entrar, tendrán más información. La verdad es que yo he entrado y la he visto como muy dinámica y, bueno, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. El libro lo recomiendo, El Peso que Más Pesa. Supongo que no te pregunto cosas que tú quieres decir, pero como tienes aquí la cámara, pues tú las cuentas. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Buenas noches. Quiero invitarlos a que lean El Peso que Más Pesa, de Aure Editores. Creo que es un libro para cualquier persona que tenga bulimia, anorexia, familiares, pero también cualquier persona que no se quiera. Y cuento la historia desde mi propia verdad, con mucho humor, con mucho de todo. Así que, que lo disfruten. ¡Gracias!